y ahí va la cocina miren pasa por brazo no en cacao ya sabemos como están el día de hoy vamos a preparar unos pulpitos arandeados aquí ya los tengo cocidos tengo las pinzas quemándose el asador con leña de mezquite de este lado tengo un plato para el aderezo primero que nada ponemos mayonesa sin limón la que tiene limón no se les ocurra ponerla aquí vamos a hacer la mezcla para el zarandeado normal de mayonesa bueno esto ocupa más yo creo que con eso de mostaza también se ocupa bastantito batimos primero ponemos ahí está después chile pico de pájaro ya molido si lo pueden comprar ya molido o entero y luego lo molen en la licuadora bastante para que pique como son muchos pues le va a caer bastante después salsa roja yo voy a usar la del tío George y le echo bastante bastante picante porque vamos a llenar esto después voy a echarle el jugo de tres limones bastante más o menos chiquitos y un poquito de agua un puñito de pimienta ajo porque si no se la lleva el viento sal de ajo también otro puñito como el de la pimienta igual y sal normal aunque ven muy especiada y todos esos sabores como solo es para poner por la parte de arriba va a absorber lo que va a absorber y ya le damos una mezclada ya me quedó más o menos así la mezcla si dirán que le falta anaranjado es porque se le falta paprika si le quieren le pueden poner pero yo en este caso no le puse igual este color se le quita y se le pone como un color rojito que viene siendo este ya limpié mi cuchara para que vean bien como está el asunto aquí entonces las cosas van a ser más o menos así yo les una pasada y todo esto antes de ponerlos así ahora lo que voy a hacer es limpiar mi parrilla la volteé para que los lados de afuera fueran los de adentro entonces pasamos esta así como el pulpo pues tiene por los dos lados no como el tostado que tiene escamas por una carla por otra entonces voy a limpiar los dos a esto le damos vuelta y ya queda entonces esto es más o menos así pero en el lado más fuerte entonces más o menos así sería como en sí ya están cocidos solo quiero que se tosten pues no importa mucho mucho la lumbre igual ya tengo bastante bastante lumbre y brasa es leña mezquita y es muy muy buena ahora sí voy a poner esto está en agua y lo empiece a echar para que no se vayan a secar para esto para el otro y así más fácil voy a poniendo ahí así los que ya vayan saliendo cual ahí está acá del lado donde no hay lumbre y no hay tanta brasa ponemos otro ponemos uno aquí y me quedan tres más otro por acá y el último aquí entonces ahora sí volteamos esto entonces ya que se dore la parte de abajo le doy vuelta y le pongo más aderezo porque estoy seguro que se le cayó y ahorita van a ver eso pero nuestros pulpos a ver aquí la cámara se ve medio medio feo ojalá ya que se voltee se vea mejor porque no lo que ustedes ven ahí que es lo que yo veo de arriba ahora sí le voy a dar su vuelta acomode la lumbra abajo y lo que delvido como que se doran entonces ahora sí voy a de las tardes a echar a echar con la mezcla más bien siendo la parte del centro porque si me pongo de brazo por brazo nunca acabo ahora voy a mover esto así porque hay lumbra de este lado ahí está no sé si puedan ver pero ya le entró agua a mi set de grabación miren ya la masita el asador ya le entró agua al set tengo el plipi ahí ya lo lavo con agua purificada no con agua dulce para que no se vaya a oxidar y ahí va la cocina miren a darle otra vuelta a ver si no se nos quemó no creo no ahí está a darle otra vuelta yo le voy a echar otra capa de aderezo pasamos a darle otra vueltita que viene siendo ya la final y miren de quemado no sé si como lo ve en la cámara pero de quemado no tiene nada voy a hacer esto de aquí ok voy a hacer esto por las partes que falta de coser vienen siendo estos cuatro de aquí donde no estaba la luna y ya estaría amigos ahora lo que voy a hacer es poner esto con cuidado que no se caiga nada y ahora sí voy a ir sacando todos los culpos tienen con la cabeza así que por ahí sin que se caigan no están saliendo y otro más y más o menos así quedan oye amigos ahora sí la hora de probar la verdad yo los corté esto porque lo demás está muy muy caliente está picoso pero bien bueno la verdad ahorita el viento está fuerte medio fuerte a ver cómo me sale la grabación pero quiero decirles que esto está bien bueno la parte que les digo que está bien caliente está bueno es poco está como tostadito la parte de arriba pero no estaba carbón hasta aquí terminamos el video como siempre gracias por todo y hasta luego gracias Gracias.